¿Cómo están estudiantes? En la lección de hoy vamos a ver la música tradicional de los pueblos que han habitado Bolivia y su evolución histórica. La Constitución Política del Estado reconoce a 36 diferentes naciones o pueblos indígenas originarios y campesinos, es decir, hay una diversidad cultural en nuestro país. En esta lección vamos a ver cómo fue la música antes del periodo de la colonia. A veces se ve la historia de Bolivia dividiéndola en tres partes. Tenemos la historia precolonial, la parte de Bolivia durante la colonia y, en tercer lugar, Bolivia poscolonia, es decir, después de la conquista de los europeos. Pues bien, nosotros queremos saber cómo sería la música de los primeros habitantes de Bolivia y nosotros sabemos poco en relación a la historia debido a que hay pocos registros sonoros. Sí se puede encontrar evidencias arqueológicas, es decir, instrumentos musicales de la antigüedad, que nos hablan respecto a la música de aquellos tiempos. Entonces, algunos instrumentos musicales el día de hoy se encuentran en museos, como por ejemplo el Museo Tiahuanaco que se encuentra en La Paz. Luego también tenemos el Museo de la Universidad Mayor de San Simón que contienen algunos instrumentos de la antigüedad. Vamos a empezar haciendo una división en Bolivia de lo que fue, por un lado, las tierras altas y, por otro lado, las tierras bajas. Pero tenemos que entender bien todo esto porque a veces cuando se habla de tierras altas se localiza únicamente a La Paz, a Oruro y a Potosí, departamentos, digámoslo, altiplánicos. Pensamos en Valles, en Cochabamba, Chuquisaca y Tarija y pensamos en Llanos, en Pando, Beni y Santa Cruz. Pero nosotros vamos a hacer una clasificación en dos, en tierras altas y en tierras bajas. Voy a mostrarles ahora un mapa. Tenemos aquí a Bolivia dividido en las tres regiones, altiplano, Valles y Llanos. Pero presten atención que, por ejemplo, el departamento de La Paz contiene no solamente lo que es una zona altiplánica, sino también en la parte del norte de La Paz, que está acá, tenemos parte de Llanos y en la parte del medio, una parte de Valles. Cuando nosotros vamos a hablar de tierras altas, nos vamos a referir a la zona altiplánica y a la zona de los Valles. Repito, cuando nos vamos a referir a lo que son las tierras altas, vamos a estar hablando de la zona altiplánica y de los Valles. Y, por otro lado, cuando hablemos de las tierras bajas, nos vamos a referir a la parte de Los Llanos, a toda esta sección de acá. Pero, por favor, no mezclen las cosas. Con tierras altas nos referimos al altiplano y a los Valles, y con tierras bajas a los Llanos. Vamos a ver qué tal fue la música en estos dos lados de Bolivia antes de la llegada de los españoles. En las tierras altas y en los Valles hay un predominio del sonido del viento. Se van a imponer los instrumentos del viento y, en segundo lugar, van a estar acompañados de instrumentos de percusión. Ahora, algo interesante es que estos instrumentos de viento se los encontró en contextos funerarios, es decir, en entierros, en momentos donde había fallecido alguna persona. Entonces, tanto en el altiplano como en los Valles cochabambinos, los indicadores sonoros predominantes en este periodo venían a ser los tubos cerámicos y la variedad de instrumentos de viento, como quenas, flautas traversas, ocarinas de cerámica y una rica variedad de pitos monotonales, es decir, pitos silbatos con un solo sonido. Por ejemplo, en Ayquile, en un entierro de adultos, se halló una flauta de cerámica, o sea, una ocarina. En Yuraj Molino, otra pequeña aldea al sureste de Cochabamba, se halló una pequeña flauta de hueso de llama. Ahora, más adelante en la historia, entre el año 600 d.C. y 1200 d.C., pero aún estando en el periodo prehispánico antes de la colonia, van a predominar culturas de alta calidad estética, como la teawanácula, mojocoya y omereque. Estas culturas poseían numerosos instrumentos de viento, como los cicos de piedra, trompetas, quenas, silbatos, ocarinas hechas de madera y hueso. Había una diversidad sonora con los hallazgos de instrumentos idiófonos, como los instrumentos de entrechoque. ¿Qué es un instrumento idiófono? Es un instrumento musical que tiene sonido propio porque usa su cuerpo como materia resonadora, como por ejemplo la campana, los platillos, las claves y las castañuelas. ¿Qué instrumentos idiófonos se encontró en estas culturas? ¿Y instrumentos de entrechoque? O sea, de elementos que chocaban entre sí, que eran construidos con vainas que contenían semillas amarradas entre ellos con cordeles trenzados de vegetales. También tenían campanas de madera, vasijas y najeras. Ahora, entre el 1200 y el 1400 después de Cristo, de Aguanaco se va a fragmentar y van a aparecer señoríos, confederaciones muy diferentes y chocantes entre sí. La cultura moja es un ejemplo. Esta cultura se destacó por su industria metalúrgica, el metal. Además de su industria del hueso, material con el que fabricaban sus flautas, que era el instrumento predominante de esta cultura. El pinquillo cambraya, el pinquillo huipalita, lusquicuira, tiarca y aquena mollo eran instrumentos que hoy se interpretan en esta cultura y que muestran la supervivencia y persistencia de la música de esta cultura a través del tiempo. El pinquillo era como un aquella. Lo tenemos aquí. Este instrumento era originario de la cultura de Aguanacota. Se han encontrado pinquillos hechos de huesos de camélidos. Se consideran al camello, al dromedario y a la llama animales camélidos porque son rumiantes que carecen de cuernos y tienen en la parte inferior del pie una parte callosa que comprende sus dos dedos. Los cicos, por otro lado, eran instrumentos como la zamponia. Naza la leyenda que hace muchos años, antes de la llegada de los españoles a América, los incas solían ascender a las zonas más altas de los Andes con el objetivo de realizar rituales de culto a los dioses. En uno de esos viajes a la montaña se encontraban con maderas de caña, las cuales partían y empezaban a soplar en su extremo superior. El sonido les parecía airoso. Es así que establecieron comparaciones de este sonido con el viento. Desde ese momento, cada vez que subían a las zonas altas montañosas, recolectaban las cañas o cico. Así se denominaría en lenguaje aymara que en el castellano significa tubo que da sonido. O sea, un cico es un tubo que da sonido. Así elaboraron lo que actualmente se conoce como la zampolla, llamada por los incas siku o sikuri. ¿Qué tal si veamos un vídeo sobre la cultura moya? Se observa el vestimiento original que llevan ellos todavía y el instrumento que se interpreta se lo llama taquena moya. Ahora hablemos un poco de la música de los señoríos aymaras. Si bien los hallazgos son que he hecho la arqueología son escasos, los relatos que hacían los españoles, los colonos españoles, resaltaban la diversidad de instrumentos sonoros de viento, sacudimiento y de percusión. En el Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón existe, por ejemplo, un pututu hecho de cerámica que se asemeja a un pez. ¿Qué era un pututu? El pututu o pututu es un instrumento de viento andino que se fabricaba con una caracola marina de tamaño suficientemente grande para emitir un sonido potente. ¿Quieren escuchar un pututu? SIGNIFICANTE 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 Amén. Ahora hablemos de la música incaica. Esta se componía de cinco notas musicales y por usarse cinco notas musicales estábamos refiriéndonos a la escala pentatónica. La escala pentatónica es esa escala, esa sucesión de notas que únicamente cuenta con cinco notas musicales. Los cantos de la música incaica eran al unísono, es decir, todos cantaban la misma línea melódica. La música incaica tenía una característica ritual y estaba muy ligada a la danza. Son escasos los hallazgos de instrumentos sonoros en la música incaica. Sin embargo, se mencionan una campana de metal con influencia hispánica, un queru de madera que muestra una imagen de un músico tocando una flauta vertical, posiblemente una quena. Los instrumentos musicales eran elaborados con materiales de la zona, como huesos, piedras, arcilla y vegetales. También predominaban los vientos y las percusiones, porque se dice que los instrumentos de cuerda recién fueron incorporados con la llegada de los españoles. Ahora hablemos de las tierras bajas. Aquí se distinguen tres regiones distintas, el Chaco, el Oriente y la Amazonía. Estos pueblos eran nómades, es decir, se movían de un lugar a otro. Aquí se destacan culturas antiguas, como por ejemplo la cultura chané, mojos y baures del Beni, los machineris de Pando. En esta zona de las tierras bajas es donde el proceso de recepción y adaptación a la cultura española en la época colonial va a ser más contundente que en otros pueblos. Es decir, va a haber una mayor recepción de todo lo que van a venir a ser los europeos. Hay instrumentos musicales que resaltaban en las tierras bajas. Tenían unos nombres, pero ahora en la actualidad se los conoce con otros nombres. Teníamos el secuseco, el lloresoma, la calabaza con piedras, tambores mágicos, paichachis o chinenis. Hay diversas crónicas que relatan acerca de estos instrumentos musicales.